Buenas amigos, ¿qué tal? Pues sí, 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 vamos a darle de nuevo con Hercephilox a Dragon Ball, este juego que, 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 que bueno, que a muchos nos traerá mucha nostalgia, ya que hemos vivido y crecido con este famoso Goku y toda la historia y parafernalia, ¿dónde estamos? Vamos, aquí aparecemos, vale, a ver qué coño pinta aquí el flipadillo este, bueno, pues vamos a, ya está abierto todo, vale, pero vamos a seguir un poco más con la historia, esto quizás ya esté abierto, ¿no? No, no puedo, vamos a ver, Atrum, o eso creo Yo no quiero ver tutorial A ver si podemos entrar, sí, para lo del pergamino Y demás, vale, ahí está Atrum, vamos a darle un par de misiones más Los patrulleros deben hacer dos tareas principales, la primera, este para arreglar problemas en el pergamino, la segunda es la misión secundaria, vamos a ver, supongo que mejor probarlo por ti mismo, seguro, que te acostumbras muy rápido Sabes dónde está el puerto de máquina de tiempo, ¿ah? Regresa a quedarme para acceder al puerto, luego va a la izquierda, habla con el robot del edificio y registra la misión secundaria Te dirá todo lo que necesita, creo, bueno, eso espero Sí, 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 ya he estado ahí ahora mismo, tío Vale, ahora te voy a dar algo, es un rastreador Es decir, este scooter modelo viejo, verde Vale Aquí pongo más de esencial, la, 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 aquí pate ahí, pruébalo Vale, pues Que sí, pesado Ya Eh, venga, vale, voy para allá No puede correr más rápido, no puede ir a 200 Vale Bienvenido a la mesa de misiones secundarias Verificando datos Patrulleros de élite, un permiso para viajar en tiempo con plena de misiones, hola, estás en la mesa de misiones secundarias Flamento de tiempo, generando distorsión, como sube el fragmento de tiempo es complicado, habla con Trunks Los fragmentos son ahora misiones secundarias, flotan en el espacio y también sale la máquina del tiempo especial para completar estas misiones, debe derrotar a los enemigos que hacen que los fragmentos se hayan descontrolado Estos fragmentos fugazos son completamente impredecibles, los enemigos pueden ser tus aliados y viceversa, no pienses demasiado y derrotas enemigos cuando acaban con esa fuerza, seguir la experiencia y poder ir a naltrajes y habilidades, también una recompensa Según tu rendimiento, al fin y al cabo es trabajar ¿Quieres aceptar una misión secundaria? Eh... Venga, sí, claro Pues nada, vamos a... Boom, 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 a darle matraca Hay una nave, me montaré Vale, pues... Venga Todos los participantes Vale Vale Esa es mi secundaria, podrá ser dispositivo, llamada puerta, acércate a una puerta desbloqueada, fíjala Y... vale Vale ¿Para? Eh... hola ¿Por qué no va? Cruza una ahora Pues eso intento, pero no me dejas Coño Vale, fijamos Vale, se fija con el gatillo, ¿vale? Venga Vale Para usar el rastreador Perfecto Vale Y ahí hay algo también Y ahí hay una puerta y ahí hay un enemigo Vale Vale, ¿qué más hay? Vale Vamos a coger primero los de abajo Vale Pulsar para cerrar la lista de los objetos Vale Ahí hay algo Voy a ir buscando también Perfecto Pues Vámonos Ya Parece que no Viene un enemigo Derrótalo Pues nada Derrotémosle pues Alí Alí ¡Nuevo enemigo! ¡Dos! Vale, al cumplir ciertos requisitos... Un cambio temporal. Aparecerá una señal, aviso. Y quizás también un poderoso enemigo. Vale. Ahí está Radic. Pues nada. Si, pues nada. ¡No, no, no! ¿Qué hago? Vale, nada. Vale, misión muy exitosa. Perfecto, señores. Pues del carajo. Subes de nivel. Perfecto. Ahí estamos. Vamos, pieza de guardia. Vale, pues una misión secundaria realizada. Una misión más que hemos hecho y una misión menos que nos queda por hacer. Bienvenido. ¿Qué tal la misión secundaria? Puedes traer muchas cosas de las misiones secundarias. Si encuentras en números de los enemigos poderosos, será un gran... Asobre de hacer misiones secundarias además de tres patrullos al tiempo. Compañeros, hasta tres jugadores pueden participar. Puedes llevar a dos personas de apoyo contigo. También puedes jugar. Perfecto. Si quieres, puedes hacer misiones secundarias en solitario. Vale, cuando el círculo rodeado de la unidad cae, yo puedes revivirlo. Fija el objetivo de la unidad de comenzar a revivir. Vale. Perfecto. Vale, pues vamos a la estación. Y vamos a darnos... Vamos a mejorar atributos. Más resistencia. Más salud. Y vamos a poner también ataques básicos. Ok, vamos a hacer un par de misiones más y... Un par de misiones más y lo dejamos para el próximo día. Venga. Venga, vamos. Ahí está, Trunk. Vamos a una nueva misión. ¿Listo para el próximo trabajo? ¿Quieres continuar? Sí, cuento contigo. Gracias. Año 762. ¡Año 762. ¡Año 762! ¡Año 763! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vale, pues ya hemos matado a uno de los gordos. ¡Gracias! 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 ¡Uf! Ha costado trabajito, eh. Bueno, pues os aconsejo que vayáis a por los de colores flojillos, no vayáis a por esos, porque los colores esos... Vale, tres atributos más. Siguiente. No, no tendremos que pelear contra Contra este, contra Radit O Reto a todos los enemigos PS de jugadores agotado PS de Gotan agotado PS de Krillin agotado, perfecto Bueno, supuestamente no debe morir ninguno Así que vamos a intentar Vale, ahora llegarán más, ¿no? Porque le hemos pegado una zopa así contundente No, 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 no No, 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 no Prefuse a果 ¡Yo me vale la pena! ¡Eji, esque! Todo panorosa Bueno, no quiero hablar muy harto, pero pienso que ya esto está casi listo. Casi listo, señores. Están muertos los dos, ¿no? Ahora aparecerá Goku y la liará. ¡Por favor! ¡Y por favor! ¡No podremos ir a los hombres! No no es esta, solo nos va bien. ¡Dónde está! ¡Vamos allá! ¡Es igual que me gustó! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Ahí va Vegetta. ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 Ey, ey, ey Ey, 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 ¿qué está pasando? Parece que se pone ahora macabro conmigo, ¿no? Ya, ¿por qué el coño le está dando vida? Oh my god Oh what happened No se que ha pasado tío Estaba pegando una tunda curiosa Misión fallida No tío quiero repetir Quiero repetir Quiero repetir Reinventar ya Bueno amigos cuando terminemos esta misión Lo dejaré Bueno no voy a dejar otra vez la intro Vamos a reventarle la vida No es muy fácil Que se diga tampoco la visión Pero bueno Bueno vale Al lío Venga 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 ¡No me lo he hecho! 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 ¿Qué ha llegado a hacer para que los hombres se han venido? ¡Kakaro! ¿No es que no me ha hecho un broma de maldita? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ey es un campeonato de luchas de los dos! ¡Ey es el enemigo que no se sabe a las personas! ¡¿Y que no se sabe a nadie!? ¡Ey es genial! 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 a mí ya no le agasta cada día cosa ya que la gente para este más yo caro no queremos que no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!